Gente, ¿cómo están? Ay, discúlpense que muchos están aquí, estamos aquí afuera de Leonardo's, aquí en el, miren, en el lugar, toda la gente está, están subiendo las cosas arriba, ya se había soltado la presentación, disculpen, yo sé que es la primera vez que no nos subimos a escenario, les quiero pedir una disculpa a toda la gente que es la que está presente aquí con nosotros. Pues aquí estoy yo, miren. No es falta de nosotros, me quieren dar mil quinientos dólares por subir al escenario con más de casi trescientas personas cobrando setenta dólares en la puerta y nos están tratando mal. Consumiendo desde las ocho y media aquí para ver que aquí y nada. Lo que pasa que nos trataron un poco mal y si quería yo mil quinientos dólares, cosa que ni siquiera me alcanza ni para pagarles a los músicos y hay casi trescientas personas. Yo sé que hay otras agrupaciones, pero quedamos que veníamos como socios las tres personas, Dueto Armadillos, los creyentes y yo, y cuando llamo en un momento nos están diciendo de que no, que yo aquí no era nadie, que mandamos gente para la puerta, dijeron otros. Me prometió a mí el señor Ronquillo ocho mil dólares para subir, no nos dio nada, yo estoy aquí, estoy cumpliendo, aquí estoy, miren. Acá los señores nos están corriendo ya, entonces nos vamos, no crean que yo no cumplí, yo aquí estoy, pero mil quinientos dólares para casi trescientas personas que hay, yo creo que no es justo, ni para pagar los músicos, hay disculpen. Nosotros no somos culpables, la verdad nosotros estamos aquí, me da mucha lástima que nos traten así cuando nosotros venimos a divertir a la gente. Ustedes pueden pedir su dinero si venían a vernos a nosotros, ustedes pueden pedir su dinero. Ustedes hagan en vivos y le pidan el dinero, si lo compraron en tiquetón se los tienen que regresar. Están echando toda la gente para acá encima que te vayan a cobrar aquí. Échenmelo para acá la gente. Tienen que cobrarle usted aquí porque ya le pagaron. A ver, tráiganme a la gente, ¿cómo que no? Yo estoy aquí para resdarles la cara. Ábrale ahí. Ábrale, mis guachitos. Mi reina, vamos para la sierra, ya voy a tocar ahorita. Disculpen, no fui yo, mi problema. Hay casi 300 personas que nos quieren dar 1,500 dólares para subir, ni lo de los músicos. Ellos tienen el dinero, no lo tengo yo, no tengo ni los 1,500 ni un dólar. El lugar es el que tiene el dinero, aquí se les tiene que cobrar. A mí no me han pagado nada, aquí estoy dándoles la cara, estoy afuera del lugar. Es la primera vez que en mi vida hago esto y...